Clame a Dios que Él me oyó Y me libró de toditos mis temores Tuvo compasión de mí Me coronó de favores Me rescató de la muerte Me blindó con sus amores Clame a Dios y Él me oyó Y me libró de toditos mis temores Tuvo compasión de mí Me coronó de favores Me rescató de la muerte Me blindó con sus amores Ha prometido llevarnos Donde no habrá más dolores Donde todo es agradable Como el olor de las flores Allí estaremos Dándole la gloria a Cristo Unidos juntos toditos Sin distinción de colores Es lamentable para todo el que se quede Porque Dios enjuiciará a la tierra Y sus moradores Dándole la gloria a Cristo Dándole la gloria a Cristo Mi canto va rebosando Palabras buenas Palabras buenas Y a Dios le doy los honores No nos tocará el maligno Nos libra de malhechores Seguro bajo sus alas Sin temor a los rumores Pendiente iglesia de Cristo Que vienen tiempos mejores Abracemos la confianza Sigamos en los clamores Sabiendo que los que aman a Cristo En las buenas y en las malas Somos más que vencedores Sigamos perseverando hasta el fin Que todos los que lleguemos Seremos los triunfadores